el día de hoy este vídeo es que me solicitaron con tres nombres para el chico que lo pidió te lo voy a poner por separado para que tengas la explicación de cada uno bueno el primero es toto un breve recuento es que la taquigrafía es un método de escritura que sirve para escribir tan rápido como se habla maneja tres posiciones que es primera segunda y tercera que es la primera arriba de la línea el segundo trazo sobre la línea y el tercer trazo cruzando la línea aquí toto es el nombre de más sencillo porque maneja solamente son dos trazos pero es uno solo porque es la misma letra que es la to y to como puedes ver esto es la t la consonante t en trazo en trazo suave en tercera posición porque es es o u cuando empiezan con o u se maneja en tercera posición bueno empezamos toto se escribe así to to pero como puedes ver son dos trazos rectos dos trazos rectos entonces no pueden ir juntos lo que vamos a hacer es separarlos un poco y tienen no tienen que ir al mismo nivel tienen que ir en un poco de declive bueno también es un trazo suave empezamos es toto cruzando la línea y el otro to es un poco más abajo ahí dice to to y también como les comenté en otro vídeo es que los nombres propios llevan dos comillas para identificarlos que son nombres las comillas por lo general van en el centro o en el lado derecho aquí está y aquí dice toto repetimos para la práctica comillas de nombre propio to to comillas de nombre propio to comillas de nombre propio to tercera posición cruzando la línea porque es una consonante recta descendente comillas de nombre propio to comillas de nombre propio to to comillas de nombre propio to to que te sea de utilidad y te voy a dejar un link en la parte de abajo para que puedas descargarlo si lo vas a utilizar como tatuaje. Bueno esto es todo y nos vemos en el siguiente video.